...nuestro primer asunto de esta Andalucía Directo. Cuando me he asomado y he visto lo que he visto... ...la mujer en el suelo tirada con... ...lo que yo veía era un disparo aquí en la fila con el pecho. Escucho policía, policía, policía... ...me he asomado y he visto los dos cadáveres. Hombre, muy fuerte, fuertísimo... ...todas esas cosas de violencia. Yo la conocía de mucho tiempo... ...de que ya trabajaba en el colegio. La consternación es máxima por lo ocurrido... ...a primera hora de esta mañana... ...en las puertas de este colegio... ...el barrio malagueño de Güellín... ...todos los detalles, ahora mismo aquí... ...en Andalucía Directo. Van amenazando a todos los vecinos que son mayores... ...de que le va a meter fuego al edificio. Amenazas, gritos, golpes... Está desesperado. Desesperado, vamos, desesperado. Hola. Hay perro pero nadie contesta. Hay un perro ahí, sí. El perro metió la cabeza... ...con toda la fuerza que estos perros tienen... ...y enganchó al mío dentro del asesor. A mi vecina les echaron colillas... ...en la puerta un montón de colillas que no vean. Llevan años denunciando problemas con unos ocupas... ...que les hacen la vida imposible... ...hoy estaremos con ellos... ...para escucharles y darles voz... ...y será como siempre aquí... ...en Andalucía Directo. Miren, qué privilegio... ...justo al lado de la playa... ...existen antiguas casas cuevas reformadas... ...donde muchos vecinos de San Juan de los Terreros... ...pasan tradicionalmente sus veranos. Esta casas cuevas está original... ...tal y como antaño. Para mí es un lugar imprescindible y único. Su origen se remonta al siglo XVIII... ...y se han convertido en auténticos paraísos... ...con vistas al mar... ...se lo contamos en Andalucía Directo. Y hoy también en Andalucía Directo... ...se busca al guacamayo Paco... ...a ver, Rocío Gelo, cuéntanos un poquito... ...para contar su historia, claro. Pues efectivamente, Paz, el guacamayo Paco... ...que ha aparecido en Dos Hermanas... ...tras 42 días desaparecidos... ...fue robado la pasada madrugada... ...del miércoles 2 de junio... ...y parece que ayer... ...a las 6 de la tarde... ...pues aparece la cornisa de una casa... ...en este municipio en Dos Hermanas... ...y a lo largo de la tarde de ayer y de hoy... ...se ha ido cambiando por... ...los cables de alta tensión... ...las palmeras y los árboles... ...y andan ahora mismo en plena misión... ...tratando de rescatarlo. O sea, ese no es. ...la mañana, bomberos, policía local, nacional... ...se han acercado hasta aquí... ...no, Paz, estamos viendo a Bartola... ...Bartola es guacamayo hembra... ...y estamos viendo junto a Lorena... ...que está tratando de llamar la atención... ...de alguna manera de Paco... ...que se encuentra por ahí... ...escondido en esos cables... ...no nos dejan ahora mismo... ...no podemos acercarnos mucho... ...porque están en plena misión, como te digo... ...y ahí Lorena... ...exactamente, y Lorena pues... ...está también asesorada por... ...por Juan Luis, que ahora hablaremos con él... ...de Mundo Parque, está bueno pues... ...tratando de qué manera... ...es posible que no se asuste... ...y que pueda aparecer, además... ...Paco que cumplió ayer tres añitos... ...a ver si es posible... ...luego poder ver su rescate. Bueno, pues vamos a ver... ...la historia completa enseguida... ...en Andalucía Directo... ...simpática noticia del verano... ...pero antes vamos a la actualidad del día... ...con algo grave... ...que ha ocurrido en Málaga... ...ha sido en la calle... ...a plena luz del día... ...cuando María Ángeles... ...ha sido asesinada... ...trabajaba de cocinera... ...en un colegio... ...donde su pareja... ...la estaba esperando en la puerta... ...al salir le ha disparado... ...y luego se ha suicidado... ...es la víctima... ...25 de violencia machista... ...en lo que llevamos de año... ...Ana Rufián. Pues sí, por el momento... ...estamos esperando a que esa investigación... ...abierta en torno a este trágico suceso... ...arroje algo más de luz... ...aunque lo que sabemos, Paz, como decías... ...es que esta mujer de 46 años... ...y vecina también del barrio de Güellín... ...se disponía a entrar... ...a su puesto de trabajo... ...ubicado en ese colegio... ...muy cerca de su vivienda habitual... ...cuando le ha sorprendido al parecer... ...su exnovio... ...un hombre de 55 años... ...que ha acabado con su vida... ...disparándole con una escopeta... ...unos instantes más tarde... ...se ha autodisparado a él mismo... ...acabando también con su propia vida... ...apuntándose a la cabeza... ...en un primer momento... ...muchísima confusión en el barrio... ...por esas personas que ya... ...andaban a esa hora de la mañana... ...por estas calles... ...por esta parte de la barriada de Güellín... ...incluso, debido al miedo generado... ...por esos disparos, por ese ruido... ...por miedo a un tiroteo... ...se han refugiado algunos de ellos... ...en una cafetería cercana... ...desde donde muchos han sido... ...testigos de todo lo que había ocurrido... ...rápidamente, un amplio despliegue policial... ...en la zona, se ha acordonado también... ...esa calle, ahí es donde ha arrancado... ...la investigación, esto... ...es lo que nos han contado los testigos. Me salí a la terraza, al fresquito... ...y resulta de que vi mucha policía... ...digo, y no es de accidente... ...es algo raro. Cuando me ha asomado y he visto lo que he visto... ...la mujer en el solo tirada... ...con un... ...lo que yo veía... ...era un disparo aquí en la fila... ...con el pecho... ...y él tenía la cara... ...como si fuera una película... ...la cara desfigurada. Escucho policía, policía, policía... ...me he asomado y he visto los dos cadáveres. Ha ocurrido minutos antes de las nueve... ...en la puerta de este colegio malagueño... ...según las primeras pesquisas... ...el hombre ha disparado a su pareja sentimental... ...y después se ha disparado a sí mismo... ...con la misma escopeta... ...a su llegada, los sanitarios... ...solo han podido confirmar... ...el fallecimiento de ambos. Uno escucha pan pan... ...y no se imagina que eran tiros de balas... ...yo pensaba que era de los ruidos de la obra... ...que siempre pasan... ...y al final era eso... ...vino la mujer que desayunó aquí... ...se iba para el trabajo... ...y volvió y me decía... ...hay un hombre que está por la calle... ...con una escopeta pegando tiros. Era una compañera... ...que terminaba de desayunar de la muchacha... ...la terminaba de desayunar... ...y se ha ido para allá... ...entre ella va para allá... ...está acusado como... ...para el disparo o tres... ...yo pensaba que era de la obra... ...pero bueno, no tiene importancia... ...pero es que a los diez segundos... ...la muchacha que estaba desayunando... ...entra, se tira detrás de la barra... ...diciendo, hay un hombre con una escopeta... ...me asomo por la ventana... ...y veo dos personas en el suelo... ...no te voy a decir cómo... ...pero veo dos personas en el suelo". La Policía Nacional ha confirmado... ...que no existían denuncias previas... ...por violencia de género... ...al parecer, la víctima de 46 años... ...convivía con su presunto agresor... ...de 55, muy cerca del colegio... ...desde hacía dos años. La conocía de vista, o sea, de pasar por aquí... ...porque vivía por aquí atrás, por la parte de atrás... ...e incluso la veía pasar con él... ...pero vamos, no sabía yo que había... ...vamos, todo esto lo que ha pasado, vamos... ...que me he quedado. Hombre, muy fuerte, fuertísimo... ...todas las causas de violencia. Una noticia que ha conmocionado a todo el barrio. Totalmente, este barrio nunca había pasado nada. Yo pienso que en el barrio estamos todos de duelo... ...claro, la famosía, la vi el domingo... ...me la encontré en la playa... ...es que tengo, lo tengo aquí un nudo en la garganta. ¿Y de qué la conocías? Porque ella trabajaba en el colegio... ...mi hija estudiaba en el colegio... ...entonces yo la conocía... ...yo era muy amiga de Sor Ángeles... ...y ella, yo la conocía de mucho tiempo... ...de que ella trabajaba en el colegio. ¿En la cocina? En la cocina y hacía varias labores... ...era una persona agradable, encantadora... ...pobrecitos, los niños, los dos hijos. Pero está todo el mundo, hombre... ...la muchacha creo que tiene 46 años... ...y según me dice es de un grupo que vienen... ...que vienen a desayunar todas las mañanas... ...pero no te lo puedo decir porque yo no la he visto... ...hay un grupito de chicas que viene que son... ...que son siete todas las mañanas... ...y creo que es una de ellas. Parece que como que hay tantos recursos... ...pero no hay herramientas para combatirlo... ...que es lo más triste. La herramienta fundamental es la educación... ...que desde las escuelas... ...se formen a los niños en la igualdad. A la espera de la confirmación oficial... ...todo apunta a un nuevo caso de violencia de género... ...la investigación sobre los hechos continúa abierta. Bueno y en la línea de la Concepción en Cádiz... ...una familia de ocupas con un perro potencialmente peligroso... ...tienen alerta a los vecinos de este piso... ...nos cuenta que el animal ha atacado a varios perros del bloque... ...y que pese a las denuncias... ...la situación sigue siendo la misma... ...llevan cuatro años viviendo en una situación irregular... ...en una propiedad de un banco... ...pero ni siquiera el banco ni las autoridades... ...acaban con esta pesadilla. Allí es donde viven, sí, es ese piso. ¿Ese es el piso que está ocupado desde hace cuánto tiempo ya? Pues no sé, yo creo que más de tres años. ¿Y ha habido problema ya incluso con cucarachas? Sí, sí, este invierno pasado hemos tenido muchas cucarachas. ¿Hola? ¿Hay perros pero nadie contestó? Hay un perro ahí, sí. El perro metió la cabeza con toda la fuerza que estos perros tienen... ...y enganchó al mío dentro del asesor. Lo denuncié y después ellos bajaron a casa... ...y me dijeron que por favor quitaran la denuncia... ...que ellos me daban 500 euros... ...y ya está, y se acababa eso. ¿Le daban dinero por quitar la denuncia? Sí, y yo le dije que no. ¿Pero no tienen dinero para pagar una casa? Ahí está. Me jura y me jura que eso no va a volver a pasar... ...pero vuelva a pasar. Y vuelva a pasar. Yo con el perro entré en el portal, nos cogió del cuello... ...el punto de la muerte. No había manera de soltarlo, ya lo cogí del cuello... ...y ya tumbado en el suelo conseguí que lo soltara. ¿Lo habéis denunciado? Sí, lo hemos denunciado en la policía local. Pero el miedo más grande que tenéis no es con vuestro perro... ...sino que tenéis niños. Claro, niños nosotros y niños más vecinos... ...que tienen miedo a no poder salir... ...como salían anteriormente si el perro vuelve. Amenazas, gritos, golpes... ...la niña ha intentado pegarme y todo. Porque son una pareja con hijos. Sí, sí, pero la niña ya es mayorcita... ...tiene 12 años pero tiene la niña tremenda... ...y la madre y el padre... ...esa gente son gente violenta. Van amenazando a todos los vecinos que son mayores... ...de que le va a meter fuego al edificio. Aquí hay personas que todos nos dedicamos al trabajo honradamente... ...y yo no sé cómo ellos vivirán... ...porque ni trabajan ni nada y están todos los días amenazando... ...que van a meter fuego, que le van a pegar a todos los vecinos. Yo he tenido que desconectar el telefonillo... ...porque dice que yo tengo el derecho de abrir ellos la puerta. Porque se ponen a llamar el telefonillo... A llamar el telefonillo es lo que llaman, vamos. A mi vecina le echaron colillas en la puerta... ...un montón de colillas que no vean. Si tú tienes dinero para otras cosas y no hagamos a mentarlas... ...porque no te vas a una casa de alquiler. Han hecho incluso un enganche a la luz. Efectivamente, aquí tal como lo estás viendo... ...ha habido un enganche ilegal, por supuesto... ...porque no tiene contador y ellos han enganchado... ...para lo cual lo primero que tuvieron es que reventar la cerradura... ...eh, para hacer el enganche. Se le denunció a Endesa. Endesa vino. Le volvió a quitar el enganche, porque eso es peligroso... ...eso tiene un peligro. Y después ellos, lógicamente, al que ya hace sin luz... ...volvieron a bajar otra vez. Y lo volvieron a enganchar. Y lo volvieron a enganchar otra vez. He tenido dos plagas de cucarazas y se han llegado ellos... ...a que nosotros desinfectemos todo corriendo la comunidad con los gastos... ...que cada vez que llegaban las empresas de desinfección no abrían la puerta. Y justo teniéndolos arriba, el tema de los ruidos, ¿cómo lo lleva? Pues el ruido, pues, he tenido que subir alguna vez... ...y he tenido que soportarlo porque no me han hecho caso. José María, ¿y el piso de quién es la propiedad? Ahora actualmente es del Sareb, que es el banco que está actualmente... ...el banco más, lo que se le llama, pero el piso cuando lo embargan en su momento... ...lo embarga el Banco del Mediterráneo, después pasa a Bancaja... ...pasa al Banco Sabadell, está el piso ahí pasando de mano en mano. ¿Y os habéis intentado poner en contacto con el banco? Sí, sí, el banco está al tanto de todos estos problemas, evidentemente. ¿Y deseando ya que se solucione el tema? Claro, deseando ya que esto acabe, que se vayan del piso... ...y que podamos vivir tranquilos. Bueno, eso pasa en la línea, pero atentos ahora a esta historia... ...que les contamos que empieza aquí, con este robo... ...en una tienda de animales de Utrera. Los ladrones en cuestión de minutos destrozaron el escaparate... ...y se llevaron a un guacamayo que responde al nombre de Paco. ¿Sabían a lo que iban? Porque en el mercado negro este animal está valorado en 3.000 euros. Los propietarios ofrecieron incluso una recompensa. Pues bien, como les avanzamos al principio... ...el guacamayo ha aparecido en dos hermanas, Rocío Gelo. ¿Dónde está? Ahí, entre los árboles, lo vemos. Sí, ahí tímidamente se puede apreciar. No queremos movernos mucho ni señalar... ...porque esas son las indicaciones que nos han dado... ...y aquí estoy con Manuel, que Paco era, pues, es como tu hijo. Pues los he criado yo con biberón... ...y le sigo dando biberón hasta que se lo llevaron. O sea, llevo ya tres añitos dándole biberón todos los días... ...que claro que sí, me dice el papá. ¿Cómo han sido esos 42 días sin él? Los primeros, los primeros muy malos, porque... ...te llaman de muchos sitios, que han visto, que han oído... ...que sabes quién ha escuchado, que es quién lo tiene... ...pero al final todo era mentira, todo es culo, toda es historia. ...te llaman de todos lados, nos han llamado de Barcelona, de Madrid... ...de Cádiz, de Huelva, de Isla Cristina, de todos... ...y te lo han llamado. Y bueno, muy duro, pasa que poco a poco se te va... ...digamos, pasando ese periodo... ...pero ha de entrar el que tuvimos ayer... ...que te llaman para decirte que estás... ...es como que te metes un caramelo en la boca... ...y después te lo coges y te lo quitas. Y es él, ¿no lo han reconocido? Un pájaro, un cable de alta tensión, donde no puedes hacer nada... ...ayer no tuvimos ayuda absolutamente de nadie. Me preguntaba si lo habéis reconocido, efectivamente... ...porque atiende la llamada de Paco, lo que pasa que tiene miedo. Claro, aparte, no es solamente que tenga miedo... ...es que además con la cara lo que hace, lleva el hábito más de 24 horas... ...sin comer ni bebé absolutamente nada... ...que nosotros sepamos, o sea, interiormente igual ya... ...a muchísimos momentos está totalmente de hábito... ...el animal está agotado. Porque desde ayer que apareció, no lo habéis perdido de vista... ...en ningún momento. Nada, 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 nada... ...desde que apareció nosotros llegamos a las 6 de la tarde... ...y desde las 6 de la tarde, hasta ahora... ...el pájaro no se le ha perdido de vista en ningún momento. Hemos tenido la gran suerte, que hemos tenido mucha ayuda... ...por parte de la Policía Local y la Policía Nacional... ...los bomberos también, que también estuvieron ayudándonos... ...y cada vez que el pájaro ha volado de un sitio para otro... ...pues hemos podido, en toda esta maraña de casas que hay por aquí... ...le poder ir siguiendo la pista... ...hasta encontrarlo donde estamos ahora mismo. Porque han intentado de distintas formas poder rescatarlo. De muchas maneras, a los bomberos le hemos estado echando agua... ...porque nos dijeron que si le echábamos agua no volaba... ...pero era imposible... ...estaba con cables de alta tensión... ...no se podía cortar la línea... ...porque había dejado mucha gente, muchas familias sin luz... ...es que ha sido muy complicado el tema. A ver, Rocío... Menos más que al final ha llegado... ...y estamos en un tema que gracias al dueño de la casa... ...que nos ha dejado a este hombre... ...el pobre que mira que tenemos aquí montado... ...de poder entrar para ver si podemos conseguirlo. Y han tenido que llevar a esta hembra que estamos viendo, ¿verdad? ¿Me decías? Eso es, que voy a hablar ahora mismo con Juan Luis... ...que es quien dirige Mundo Par y ha tenido el detalle de acceder hasta aquí... ...para ayudar a Manuel a ver si es posible rescatar a Paco. Bueno, hace un par de horas me llamó Manuel... ...que tenía este problema con el guacamayo que había aparecido... ...que lo habían robado... ...entonces bueno, yo me he venido con otro guacamayo... ...con un par de jaulas y hemos montado ese dispositivo... ...a ver si conseguimos cogerlo, claro, hay un gravísimo problema... ...que es que desde ayer han intentado cogerlo de todas las maneras posibles... ...entonces el animal está muy asustado... ...no confía en para que baje así tan fácilmente... ...pero vamos, que sin duda va a terminar bajando... ...porque ahora mismo este animal está prácticamente deshidratado... ...y necesita beber y comer y seguro que va a ir. Pues esperemos que sea pronto, que sea pronto y esta familia pueda recuperar a Paco. Bueno, y decíamos eso, que en el mercado negro está valorado en 3.000 euros... ...este animal que fue robado en esa tienda de Utrega... ...continuamos en Andalucía Directo y esperemos que tengamos un final feliz. Un secreto, la exquisidad de este racimo... ...está en su gente, don Santiago, el abuelo... ...aquí Antonio, el hijo, Abel, el nieto... ...y Daniela, el futuro... ...cinco generaciones dedicadas a la uva y de las que todos hablan maravillas. Me quedaría con los tres, porque son los tres muy buenos heces. Del abuelo al padre y del padre al hijo, se va enseñando uno a ellos. Así que hoy les cuento por qué este hombre a sus 78 años... ...sigue viniendo al campo con la misma pasión que el primer día... ...enseguida aquí, en Andalucía Directo. Y ahí están los datos correspondientes a las últimas 24 horas... ...20 puntos ha subido la tasa de incidencia del COVID en Andalucía... ...los datos hablan de 3.561 nuevos positivos y 37 hospitalizaciones más. Ninguna de esas personas ha necesitado ingreso en la UCI... ...con lo que el número de pacientes en cuidados intensivos... ...es el mismo de ayer, 130. Tres personas han fallecido de COVID en las últimas 24 horas... ...y Málaga continúa siendo la provincia con más contagios. Y aumentan también, de manera preocupante, los contagios en la provincia gaditana... ...y la media provincial sube cada día. De hecho, en dos distritos sanitarios, Bahía de Cádiz, La Janda... ...y Campo de Gibraltar Oeste, Marina Romero ha pasado del nivel 1... ...al nivel 2 de alerta. Pues sí, en ambos distritos sanitarios se encuentran los dos municipios... ...con más contagios de toda la provincia. Conil, con casi 1.400 contagios por cada 100.000 habitantes... ...y Tarifa, que está rozando los 1.200. ¿Y qué supone que vayamos a pasar al nivel 2 de alerta? Bueno, que hayamos pasado, porque desde la pasada medianoche... ...15 municipios, todos, la mayoría de ellos costeros y muy turísticos... ...tienen nuevas restricciones. Por ejemplo, en parques de ocio y de atracciones... ...el aforo en el exterior serán del 60%, en interior de 40. En los hoteles tendremos el aforo del 75% en zonas comunes, exteriores... ...y del 50% en interiores. El mismo aforo, 75% en las piscinas comunitarias. Y en cuanto a los bares y restaurantes, se mantiene el mismo aforo... ...que teníamos hasta ahora, el 100% en terrazas... ...y el 75% en interiores, pero se reduce el número de comensales. Tendremos seis comensales en mesas interiores y ocho en exteriores. El próximo miércoles se revisarán todas estas medidas... ...según vaya evolucionando la pandemia. Gracias, Marín. Una situación que se repite en Málaga, por ejemplo. Y en Sevilla, vean lo que ha pasado. El Ayuntamiento ha decidido cerrar ante los parques de la capital... ...para evitar aglomeraciones de jóvenes y botellonas... ...ante el aumento de los contagiados de COVID. Sigue así las recomendaciones de la Junta de Andalucía... ...que ha alertado de la peligrosidad de estas concentraciones... ...para la propagación del virus. Por tanto, como ven, adelanto de horarios en los parques de Sevilla. Y el Palacio Real Madrid también ha sido hoy noticia en relación al COVID... ...porque se ha hecho un homenaje a las víctimas de la pandemia. En esta ocasión, a los más de 100 sanitarios que han muerto por el virus. El acto, presidido por Felipe VI, ha congregado a más de 700 representantes... ...de todas las instituciones del Estado que han querido arropar... ...a los familiares de estos profesionales que dieron su vida por atender a los demás. Entre ellos, representantes, por supuesto, andaluces y familiares de víctimas. Contáis con todo nuestro sentimiento. Con nuestro mayor respeto y con nuestro abrazo más emocionado. España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad. Y como no en este homenaje, también ha estado la primera persona... ...que se vacunó en España contra el COVID. Nuestra granadina Araceli Hidalgo. Seguro que se acuerdan de ella. 97 años. Nació en Guadix y ha participado en este solemne acto. Agradeciendo a los sanitarios todo su trabajo en esta crisis sanitaria. Araceli ha querido mandar también un mensaje a los más jóvenes. Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios. Que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas. Y están salvando. También se lo de la enfermera, a enfermeros, a los de la ambulancia. A los jóvenes les digo que respeten, que respeten la pandemia. Esta mañana por lo que se ve la han metido fuego aquí hasta acá. Una llama a la gente saltando por los balcones. Yo creía que iba a explotar. Dos incendios originados en viviendas ocupadas aquí en la barriada Camino de los Llanos en Almonte. Forma la paciencia de los vecinos. La gente vive ahí sin agua, sin luz, a base de barbacoa, de un cincho. ¿Qué quiere que te diga? Esto es una vergüenza de la niña. Como lo que hay aquí es una vergüenza. Esto es para vivirla al lado. Esto se cuenta así y parece que no es nada. Esto es para vivirlo todos los días. Llevan denunciando desde hace años la ocupación de toda una barriada, pero de momento nadie les da una solución enseguida. Nos lo van a contar aquí, en Andalucía Directo. Y ya saben que es la segunda quincena de julio y vamos a descansar un poquito, a relajarnos, a refrescarnos. Así que nos metemos en este hotel en Marmolejo. Carolina Cambril, una pinceladita. A ver, ¿qué nos tienes preparado? Pues sí, estoy en el gran hotel de Marmolejo y me han dicho ¿quieres que te pongamos a alguien para ver cómo se da un buen masaje? He dicho yo, más que ver, lo que quiero es probar. ¿Y qué estoy probando, Cristina? Un masaje de chocolaterapia. Tiene muchísimas propiedades, es antioxidante y hidrata mucho la piel para ahora que tomamos muchísimo el sol. Tengo que decir que el chocolate está fresquito, que Cristina tiene unas manos para ponerle un piso y que me está encantando. Si te parece, esta es una propuesta, pero en unos minutitos os voy a dar unas cuantas más refrescantes para desconectar y para descansar, que mucha falta que nos hace. Qué alegría, hija, y ahí en esa piscina, en esa terma, en Marmolejo. Enseguida estamos contigo, ahora continuamos en Andalucía Directo, pero en tan solo unos minutos que nos vamos a publicidad. La historia de una familia, a través de dos épocas y de tres hermanos muy diferentes. Julio, Villaverde del Río, con más de 30 grados y con cortes de agua. Un agua que sale muy mala, muy mala, es que cada vez que cortan, cuando vuelve, viene con muchísima fuerza y con mucho barro. Yo cojo jugos de agua, lleno 15 o 20 jugos de agua y para limpiar el suelo. Encima, claro, intentas consumir la luz por la noche para que gasten menos y ahora por la noche no tenemos agua. Ni podemos poner lavajillas, ni podemos poner lavadora, ni podemos hacer más. Ahora mismo, una sola bomba no es capaz de mantener la demanda de agua que hay en la red del pueblo. Los vecinos de Villaverde del Río están sufriendo restricciones de agua. Ahí conocemos cómo les afecta y a qué se deben esos cortes. Será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Rosana le da los últimos retoques a esta habitación que con el cambio de quincena se prepara para recibir muchos visitantes. Familia, recién llegados, ¿de dónde venís? De Sevilla, de Arcana de Guadaira. Este año había que sacar como fuera un hueco para desfogar un poco. Sí, sí, el año ha sido complicado. La verdad que lo necesitábamos. Un año duro también, los niños deseando de venir. Claro. ¿Viene de Frankfurt? Sí, de Frankfurt. Buscando playas, comida rica y el sol. Algunos ya han llegado y empiezan a disfrutar de sus merecidas vacaciones, pero ¿cuáles son las perspectivas para esta nueva quincena de julio? Lo vemos ahora mismo en Andalucía Directo. Buenas tardes, continuamos en Andalucía Directo y lo hacemos con una denuncia que nos llega a nuestro teléfono WhatsApp, el 670-946-286, donde los vecinos de 33 viviendas de la barriada Camino de los Llanos de Almonte están ocupadas y dos de ellas acaban de sufrir incendio. Al parecer, se debió a un ajuste de cuenta. Los vecinos no pueden más con esta situación, que ha convertido el barrio en un lugar inseguro e insalubre. Los incendios originados en estas viviendas ocupadas de la barriada Camino de los Llanos en Almonte colman la paciencia de unos vecinos desesperados. Esta mañana, por lo que se ve, le han metido fuego aquí a esta casa. A vecinos que venían, los bomberos, la ambulancia, la policía. Y las llamas que llegaban a la casa del vecino prácticamente, ¿no? Unas llamas, la gente saltando por los balcones. Yo creía que iba a explotar. Y además había bombones y todo, menos mal que no ha pasado tampoco una grave. Increíble, las llamas, lo invadía todo. Dos personas queriéndose tirar por el barcón. Fue increíble, ha sido una persona casi intencionada y amenazando. Ya lleva dos o tres días con peleas aquí. Yo llevo siete años luchando en contra de esto, porque esto es todo ilegal. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer la intencionalidad de dichos incendios. Ahora, ¿se han producido hasta dos incendios en la misma mañana? Sí, en la misma mañana, porque son personas ocupas que están ocupando las casas y ha habido una pelea en la cual ha ido por un bidón de gasolina y ha dicho que iba a meter fuego a las casas. Y hacía esto, primero la metió a la primera, luego se ha venido a esta y se ha ido corriendo y ya está. Y esto es lo que vivimos, peleas y peleas y peleas y aquí nadie hace nada. 33 viviendas ocupadas en esta barriada que aseguran desde hace siete años vienen soportando gritos, peleas, suciedad y conflictos entre ellos. Esto ha sido ya lo más gordo, porque siempre hay algo, peleas en la calle. Cada dos por tres hay peleas, y salen por fuera con palos y de todo. La gente vive ahí sin agua, sin luz, a base de barbacoa, en fin, ¿qué quiere que te diga? Y aquí esto es un sin vivir, me decía, viven ahí en la esquina con dos niños chicos. Ya hay dos niños chiquititos, también van a tener que ir a sacarlos porque es una lástima que esta gentuza vive aquí. La escarteza, ¿qué es lo que hace? Dije, que se la llevo. Esto es una vergüenza ya, niña, como lo que hay aquí es una vergüenza, mira, las paredes. Es una vergüenza. Ahí han comprado una vivienda que dice que quitó de mierda lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo, que quitó de mierda. Porque estaba ocupada. Claro, igual que están todas aquí. Esta es mi terraza, ¿vale? Y estos son los patios que yo tengo que me comunican a mi casa. Y en invierno, pues la mierda se va a los hocillos, el agua no chupa y llega a medio metro de altura, a un metro de agua. Desgraciadamente uno se acostumbra a esto, ¿no? Se acostumbra a convivir con esto todos los días. Esto es para vivirlo al lado. Esto se cuenta así y parece que no es nada. Pero esto es para vivirlo todos los días. O sea, hace dos años puse una denuncia y me hicieron un agujero de un patio a otro para cogerme la luz. Vinieron, llamé a la Guardia Civil, puse la denuncia, tuve que pagarlo yo claramente. En el mes de agosto pagué 180 euros de agua el año pasado, robándome el agua por la noche, porque yo estaba en la playa. Y esto, estoy alta de... llevo siete años luchando yo sola. Y el vecino de enfrente y el de al lado, porque somos tres vecinos, pero no nos escucha nadie. El Ayuntamiento de Almonte cuenta que ha denunciado la ocupación de estas viviendas, esperando que la justicia se pronuncie y que los vecinos dejen de sentirse temerosos de que el día de mañana pueda ocurrir una desgracia mayor y que ya sea demasiado tarde. Y vean, en Almería la Guardia Civil ha detenido a ocho personas tras hallar en una nave agrícola de La Mojonera 5.674 kilos de cogollos de marihuana envasada. Es el mayor alijo de esta droga incautado en España hasta el momento, una actuación policial que se ha denominado Operación Imprevisto. Hay ocho detenidos y el destino de la droga era Reino Unido. Y persecución también a plena luz del día en Isla Cristina, en Huelva. El servicio marítimo de la Guardia Civil, como están viendo, persigue una embarcación que viéndose acorralada, abandonan a toda velocidad esa barca y escapan a la carrera, a pesar del gran número de personas que estaban en la playa, como pueden comprobar. La presión de la policía ha provocado que estas escenas floriferen en la costa o nubes. Y vamos ahora a una denuncia, la que hacen los vecinos de Villaverde del Río, en Sevilla. No, vamos a Censor, ¿no? Sí, pues sí, es que teníamos un par de denuncias que nos llegaban de distintos lugares de Andalucía. En esta ocasión estamos en Córdoba, donde hay algunos vecinos con discapacidad en un bloque de pisos de la cordobesa barriada de la Fuensanta. En 2019 le fueron denegadas ayudas para instalar un ascensor y aún están pendientes de la solución de otra petición que formularon a finales de 2020. Mientras tanto, vamos a encargarnos de situaciones tan complicadas como la que vive, por ejemplo, este vecino cordobés. Él se llama José Antonio, es el protagonista de ese vídeo que no ha dejado de circular por redes en las últimas horas. 59 años, carece de piernas y, lamentablemente, así se las ve cuando quiere salir a la calle. He grabado este vídeo porque realmente me encuentro mal, estoy aquí enterrado en vida, no puedo salir a la calle, las administraciones retiran las subvenciones y ahí estamos como locos buscando el sistema de poder montar un ascensor para poder subir, no solo yo, sino todos los vecinos. Es una necesidad, así no podemos vivir. Mi marido no puede vivir como está, encerrado en vida. Él y los vecinos. Ahora ya me tengo que sentar porque con las cargas no puedo. Y cuando llego a este tramo, tengo que descansar porque las piernas se me duermen. Antonia, tú has ido perdiendo la vista poco a poco y para ti es imposible bajar las escaleras. No, no puedo. Sola, no. ¿Si te acompaña alguien? Hombre, si me acompaña alguien, tengo que ir a la fuerza, ¿no? Pero es que tu vecina, Dolores, está también fatal porque tampoco puede caminar usted. Sí, porque tengo una operación de cadera, después tengo también Parkinson, también tengo una rima de corazón. Que si tuviera un ascensor, ¿cómo sería la cosa? Hombre, sería más fácil, va. A esta imagen no pueden sumarse aquellos vecinos y vecinas que siguen atrapados en su vivienda por no tener ascensor. José, no tienes ni 60 años. 57 años. Y apenas puedes salir a la calle. Yo salgo casi cuando puedo, cuando tengo a alguien que pueda venir conmigo porque es que no... Nos sentimos desamparados, desamparados porque en el 2019 echamos la subvención de los ascensores y nos dejaron fuera de la lista en las circunstancias donde están los vecinos aquí en este bloque. Aquí la mayoría son gente mayor, pensionistas. Que no se pueden mover. Que no se pueden mover. Esto le tiene que mover las tripas, ¿no? No el corazón, ya las tripas para que vean que la necesidad que tienen este tipo de personas y todas las personas en general, ¿no? Todos los días no puedo estar pidiendo favores porque ya la gente se cansa, oye, este tío hay que subirlo todos los días. Nosotros no tenemos que ver nada con eso, ese problema es suyo. Cuando ve a su vecino arrastrarse por las escaleras... Pues me da una pena de verlo así porque además yo pienso que, porque yo soy diabético también, yo voy ya con la diabetes en unos pocos años. Usted sentado, aquí la otra vecina también sentada, lo que necesitan urgentemente es un ascensor. Claro, eso es lo que necesitamos, por lo menos nos ayudaría a sobrellevar un poco este sistema. Aquí han venido ya a tomar medidas, ingenieros, por dónde va y el ascensor y todos esos temas, lo que tenemos que pagar, lo que no tenemos que pagar. Tendría su espacio físico, los vecinos apoyarían económicamente. Sí, sí, todos, todos. Y estamos a la espera de que las subvenciones del 2020 tengamos suerte y entremos dentro, si no, quedamos así. Con un perro, con un perro ahí el espacio. Así celebraríais que tengáis el ascensor el día de mañana. Sí, sí, y estabais invitados. No faltamos, ¿eh? Este es el sonido de la pirotécnica alpujarreña. La pirotécnica alpujarreña la funda mi bisabuelo y nosotros que somos la cuarta generación de pirotécnicos. Esto es mi padre, en un día cargaba 30, 40 docenas de cohetes. Nosotros en un día cargamos 700 docenas en una máquina. Archifremiada, la pirotecnia alpujarreña tiene más de 130 años de historia. Son nuestros supervivientes del día y se los vamos a presentar en unos minutos aquí en Andalucía, directo. Y antes de irnos al tiempo, hay muchos avisos en distintas provincias andaluzas. Vamos a hablar de flores. Este es uno de los símbolos más típicos de Málaga, la Abiznaga. ¿Alguna vez se la han ofrecido por la calle? Pues nos interesamos por esta tradición que tan buen olor deja en las calles por la noche. Hay quien las hace, hay personas que están detrás de estas flores y los vamos a conocer. Es uno de los símbolos de nuestra ciudad, emblema de una de las citas más importantes con el séptimo arte, la flor de Málaga por excelencia. Aunque el secreto de esta seña de identidad tan nuestra, tan malagueña, es sin duda la tradición heredada, ¿verdad Manolo? Pues sí. Mira, esto me lo enseñó mi padre. Cuando yo era un niño, unos ocho o nueve años aproximadamente, yo ya iba con él a coger lo que son los jazmines. ¿Con la mañana temprano? Con la mañana igual. Lo que pasa es que yo lo que hacía más es estorbarle que coger jazmines de primera hora, ¿no? O sea, que tú llevas primero esto desde chiquitito. Totalmente. Yo tengo 55 años y fíjate con qué edad empecé yo a coger ya los primeros jazmines, ¿no? Y según he ido avanzando con la edad, me he dado cuenta que esto es una cosa que no se debe perder. Manolo, ¿no todos los jazmines se pueden coger para la viznaga o sí? No, todos no. Mira, este jazmín ya ha abierto en la mata. Es decir, ya ha crecido y en la mata pues abre. Sí, luego tenemos el jazmín que empieza lo que es a crecer, que es este, que todavía está muy pequeñito. Esto en unos tres días, ese jazmín se pone como mínimo como este de grande. Ese sí se podría recoger, ese sí serviría para la viznaga. Exactamente. Este palo lleva lo que es un proceso, verá que están hechos paquetitos porque nosotros lo solemos contar cuando lo cogemos del campo. ¿Lo recoge directamente del campo, Manolo? Sí, bueno, directamente tal como se ve, no. Es decir, este palo es totalmente distinto, tiene un color verde. Tiene trabajo una viznaga, ¿eh? Pues sí, sí. Hay mucha gente que ya lo valora y yo lo agradezco. La gente que compra viznaga suele decir, esto tiene mucho trabajo. Carmen, ¿tú eres vecina de Manolo? Sí. Una de las últimas familias viznagueros de Málaga. Sí, bueno, aquí llevamos ya por lo menos para 34 años. Esa es una tradición de Málaga, no se puede perder. Es la flor más bonita que hay. Por segundo año consecutivo, no veremos a este viznaguero en la feria, pero sus viznagas comienzan a ser también seña de identidad de los eventos. ¿Cómo es para vosotros? Porque soy una de las últimas familias viznagueros de Málaga. El verano ha pasado fatal, porque todas las bodas que teníamos se anularon. Este año va un poquito mejor. Mira, Cristina, la ropa de viznaguero de Manolo. De Manolo, casi sale cada vez que va a vender las viznagas. Pantalón negro, camisa blanca y fajín rojo. ¿Y de dónde viene la tradición de vestirse así? De Marengo. Pero Manolo, ¿qué se siente? Cuando te vistes de viznaguero y sales con tus viznagas a la calle, estás por ti, ¿cómo te sientes? Yo me siento de orgullo de ser malagueño, ¿vale? Y llevar una tradición de muchísimos años, que bueno, ya traje también de mi padre, que me lo inculcó desde pequeñito. Y lo más importante es que me gusta lo que hago. Todo que nos hemos dedicado a esto y nos seguimos dedicando, lo hacemos con mucho cariño, porque nos gusta. Bueno, pues todos esos turistas que ven ahí van a conocer la viznaja de Málaga. Porque comienza nueva quincena de julio y hoy ha sido un día de trasiegos en aeropuertos, estaciones y hoteles. Lo hemos comprobado en Torremolino, donde llegaban familias, la mayoría de territorio nacional. Son estos turistas los que sin duda están tirando del carro. De hecho, se esperan mejores datos que a principios de mes. Maletas van y vienen. Es cambio de quincena y en el aeropuerto de Málaga se nota. Llevo un año sin venir aquí a Málaga y un año sin ver a mi hija. Entre el COVID, trabajo y todas las cosas, imagínate. O sea, que hoy para ti empiezan de verdad las vacaciones a lo grande. El vello de punta. Yo ya tengo el cuerpo hasta cortado, yo ya no sé, vamos. ¿Viene de Frankfurt? Sí, de Frankfurt. ¿Qué diferencia habrá notado usted? Ah, grandísima. Ya estaba lloviendo, horrible. Bueno, toda la semana lloviendo. Y aquí, pues venimos a lo maravilloso sol. Aterrizar en el paraíso. Exacto. ¿Cuántos días va a pasar? Cinco. Cinco días. ¿Cómo venía el avión? Lleno. Pero ese lleno aún no es suficiente para quienes trabajan de llevar y traer turistas. Viene algo, pero todavía está la cosa pelada. La hora que es, esto es para que estuviera para reventar. Aquí tienes tú que estás apartando a la gente de aquí, para poder estar con el cartelito. En este vuelo espero a cuatro personas, pero en el día a lo mejor voy a esperar a seis personas. Cuando de costumbre esperamos a quince o veinte o más. A pesar de ser cambio de quincena, ¿no estáis notando vosotros mucha afluencia? No, no, no. Que va, que va. La inmensa mayoría de estos visitantes tienen como destino la costa y aquí sí que se nota algo de alegría. Familia, recién llegados. ¿De dónde venís? De Sevilla, de Arcalá de Guadaira. Bueno, venís buscando ya un poco de playa, supongo. Hombre, sí. Después de un año y pico sin veraneo, pues ya pegaba, ya tocaba. ¿Cuánto vais a estar por aquí? Pues una semanita. Una semanita que os vas a ver a Gloria. A Gloria bendita. Este año había que sacar como fuera un hueco para desfogar un poco. Sí, sí. El año ha sido complicado. Entre el confinamiento y después las restricciones y todo lo que hemos vivido, sí. Ha sido largo y complicado. Esto está ya listo para recibir a los turistas, ¿no? Claro que sí. A qué le estamos esperando. Con mucha alegría y muchas ganas de empezar como todos los veranos. Fíjate que al final es trabajo, ¿no? Que uno dice, voy a tener que trabajar más. Pero es que lo habéis pasado tan mal que hasta eso lo estáis celebrando. Ten en cuenta que hemos estado muchos meses en ERTE, que estamos habituados a correr y a trabajar. Y el estar en casa parado y esperando la mejora ha sido bastante, bastante fuerte. ¿Estás feliz? ¿Estás a gusto de que vuelvan los turistas? Claro que sí. Por Dios, que es el pan nuestro de cada día. Vosotros sois de los que os vais. Nos vamos, sí. Con mucha pena, pero bueno, hemos disfrutado estos días lo más que hemos podido y súper contentos. ¿Vais con las pilas recargadas? Sí, sí, a tope. ¿Contentos, chicos, o no? Sí. ¿Habéis pasado bien? Sí. Bueno, pues entonces ya hay que pensar en la siguiente. En la siguiente, exactamente. Y si es posible, pues volveremos aquí al año que viene otra vez, porque estamos muy a gusto. Esta es la cuarta plaza. Ok. Vale, pues eso es para mí. Muchas gracias. Que disfrutes de la estancia. Gracias. Hasta luego. Llegan hasta 25 o 30 llegadas el día. Así que imagino que este verano vamos a pasarlo lleno, no lo siguiente, con una ocupación muy alta. Lleguen los que lleguen, todos serán bienvenidos en un verano que sigue a medio gas, pero que mejora cada quincena. Vamos a ver si esos turistas se van a encontrar buen tiempo en Andalucía. Ahí ven soles, ahí, como huevos fritos en todo nuestro mapa. Mañana viernes vamos a tener cielos poco nubosos despejados con nubes de estancamiento en el Estrecho. Las temperaturas, eso sí, serán más altas, sobre todo en el Valle del Guadalquivir y en el interior de Huelva. Y los vientos flojos y variables también en el interior. Comenzamos nuestra ruta por las temperaturas andaluzas en Málaga, precisamente. Ana Rufián, ¿qué tiempo va a hacer? Bueno, pues la verdad que mañana vamos a tener un tiempo veraniego donde los haya, con cielos completamente despejados. Va a soplar, eso sí, una leve brisa si estamos cerca del litoral, pero los vientos van a ser, aunque cálidos, algo más intensos en el interior. Se van a notar, efectivamente, en las comarcas de Ronda y Antequera. Las temperaturas que suben y ese repunte de temperaturas máximas también va a ser más notable en el interior de la provincia, rozando los 35 grados en muchos puntos. Algo más baja, se quedan las máximas en el litoral, en torno a 29. Las mínimas se quedan en toda la provincia, rondando los 20 grados. Gracias, Ana Rufián. Sin avisos, por tanto, en Málaga, en Granada, vamos a ver el tiempo para el viernes. Mónica Martínez, ¿entre olivos te veo? Pues mañana, sí, estoy en un sitio precioso en medio de la Alpujarra, porque ahora después te voy a enseñar una cosa súper bonita, artesana 100%, pero ahora te cuento el tiempo. Mañana, como bien has dicho, va a hacer un sol como un huevo frito en nuestra provincia y va a subir la temperatura un poquito más, 37 grados de máxima. Eso sí, nuestra mínima se va a mantener como la hemos tenido esta madrugada, 16 grados de mínima, que va a ser bastante agradable nuestra noche. Donde también sube la temperatura en nuestra zona norte, si hoy hemos tenido 30 grados de máxima allí, mañana ya serán 34. ¿Qué se mantiene igual maravilloso y estupendo? La costa tropical, 26 grados de máxima. Eso sí, allí muchísimo cuidado con el sol, porque mañana los rayos ultravioletas alcanzan cotas máximas. Ahora nos vemos, ¿pa? Ahora nos vemos, y además con una artesanía magistral que se reparte desde Granada a medio mundo. En Almería, Mar Gutiérrez, el tiempo. Bueno, pues ya se está metiendo este viento tonto que se nos mete durante toda esta semana por las tardes, pero tranquilos porque a lo largo de la jornada de mañana ya va remitiendo, nos deja el viento y el fin de semana vamos a tener en principio ausencia de él. O sea, que buenas noticias. Habrá algo, pero de carácter muy moderado. Las temperaturas siguen subiendo, mañana tendremos en torno a 33 grados de máxima en las horas centrales del día, mínimas bochornosas de 23 grados acompañadas de humedad, cuesta conciliar el sueño, pero es lo que toca en esta época, que hemos tenido unos días de descanso con temperaturas más bajas y cielos totalmente despejados. En definitiva, buen tiempo. Buen tiempo. En Almería y en Sevilla seguro que también hay una poquita de calor. ¿No, Rocío Jero? Pues sí, pues sí, aquí ya va haciendo calor hoy, que además tengo que decirte, Paz, que seguimos muy expectantes a la bajada de Paco, el guacamayo, aquí esperando a ver si lo hace, aunque muy tímidamente, pero todavía se encuentra en ese árbol. Parece que se ha asustado esta mañana con tanto dispositivo de bombero, policía, pero bueno, ahí lo dejamos, nosotros vamos a estar pendientes. Y mientras tanto te cuento el tiempo para mañana en la capital hispalense, jornada bastante calurosa. Creo que vamos a vivir de los días más calurosos de lo que llevamos de verano. Los termómetros van a ascender 39 grados de máxima y 20 de mínima. De hecho, la EME activa, aviso amarillo, para mañana de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Un calor bastante sofocante y habrá que tener especial cuidado en las horas centrales del día. Ya las noches también van siendo más calurosas y es lo que nos va a esperar hasta terminar la semana. Gracias, Rocío. Pendiente, por tanto, de Paz, con el guacamayo en Sevilla, en Dos Hermanas concretamente, y en Córdoba, Carmen Ramos, el tiempo. Atentos porque mañana ya sí se activa ese aviso amarillo por elevadas temperaturas en nuestra provincia. Máximas de 39 grados mínimas, de 19, ponemos un pie en el fin de semana con el 4 por delante. Marcarán en torno a los 41, 42 el fin de semana. Bueno, disfrutemos de nuestro turismo interior, de nuestros pantanos, de nuestros embalses y, sobre todo, de estar felices con los nuestros. Gracias, Carmen Ramos. Seguro que sí, que hay que disfrutar de esas vacaciones. En Jaén, Carolina Cambiel está relajadita. Todavía no se nos va de vacaciones, pero estáis relajaditas. Pues sí, en Jaén lo que es momento de acordarse de los amigos que tienen piscina, porque desde ya no se va a poder soportar el calor si no tenemos el agua cerca. Mañana la Agencia Estatal de Meteorología activa a partir de las 12 del mediodía el aviso amarillo por elevadas temperaturas. En Jaén Capital la máxima será de 37, la mínima de 20, pero, por ejemplo, en zonas como Marmolejo, donde estamos ahora mismo, o en Andújas ya se van a rozar los 40 grados. Así que, lo dicho, vayan pensando en los amigos que tienen una piscina como, por ejemplo, esta. Desde luego que sí, ¿eh? Los borrones, como decimos en Andalucía. Vamos todo el mundo a la misma piscina y de paso a comer y a beber. Desde Jaén a Huelva. Vamos con Lorena Caballero, el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología Vamos a continuar con vientos muy suaves, vientos variables flojos con intervalos del suroeste al final del día. Gracias, Lorena. Estamos en Cádiz hoy en un lugar mágico porque confluyen dos mares. Estamos con Marina Romero, en el estrecho. Casi. En el estrecho océano Atlántico aquí, un poquito más para allá, pero muy poquito. El mar Mediterráneo, justo ahí tenemos Ibraltar enfrente nuestra. Estamos en un sitio espectacular para hablarte del tiempo. Luego vamos a ver otra cosita que te va a gustar también en seguro, así que no te muevas de ahí, pan, y ninguno de los que nos estáis viendo. En cuanto al tiempo, cielos prácticamente despejados, como ves hoy, también van a seguir mañana, tan solo con algunos interlavos de nubes por la mañana tempranito aquí en el estrecho que se van a levantar enseguida. El protagonista de nuevo será el viento de levante que está soplando hoy y que mañana va a seguir haciéndolo con fuerza, tanto que la Agencia Estatal de Meteorología va a activar el aviso amarillo por vientos aquí, en el campo de Ibraltar, con rachas de hasta 80 km por hora y el aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral garitano. Afortunadamente parece que este levante nos va a ir dejando, vamos a tener un fin de semana más tranquilo en cuanto al viento se refiere. Las temperaturas van a subir una mijita, vamos a tener 31 grados de máxima en la capital y 24 de mínima, que precisamente la mínima de la capital va a ser la máxima aquí en Algeciras, 24 de máxima aquí en Algeciras para mañana. Bueno, pues Marina Romero en Punta Carnero con ese viento de levante y Mar Gutiérrez, vean dónde ha estado hoy, muy cerquita de Murcia, en Pulpí, en Almería. Miren qué privilegio, justo al lado de la playa existen antiguas casas cuevas reformadas, donde muchos vecinos de San Juan de los Terreros pasan tradicionalmente sus veranos. Esta casa cueva está original, tal y como antaño. Para mí es un lugar imprescindible y único. Su origen se remonta al siglo XVIII y se han convertido en auténticos paraísos con vistas al mar. Se lo contamos en Andalucía Directo. Y desde Almería a Málaga, concretamente a la Carihuela, mañana se celebra el Día del Carmen, la Virgen Marinera, y este año Ana Rufián sale un poquito antes, al menos la exponen, ¿verdad? Para celebrar ese 16 de julio. Claro. Por segundo año consecutivo que nos quedamos sin esas procesiones maravillosas del Carmen. Por cierto, también patrona de pueblos de interior como el mío, Montelope Álvarez, un besazo a mis paisanos, esa pedanía de Marto en Jaén. Así que son muchos los pueblos, no solo marineros, sino también de interior, que se quedan sin celebrar por segundo año esas procesiones de su Virgen del Carmen. Y precisamente hemos querido estar acompañando a esta hermandad de la Carihuela. Estamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y fíjate la sorpresita que nos han preparado, porque tenemos aquí a Macarena Soto. Buenas tardes. Que vamos a poder escucharte. ¿Tú te has preparado algo? Una salve preciosa para nuestra Virgen del Carmen, para llevarla a todos los andaluces, para que puedan disfrutar de la devoción que tenemos el pueblo de Torremolino a nuestra patrona y alcaldesa honoraria. Como buena torremolinense, pues muy unida a esta hermandad. Ve preparando esa voz que te vamos a escuchar en un ratito. Y fíjate, lo primero que me llama la atención, Paz, es que para acceder, lógicamente con aforo restringido, también hay que tomar la temperatura. Claro, por supuesto. ¿Puede pasar? Claro, adelante. Bueno, y aquí, como vemos, pues miembros de la Junta de Gobierno de esta hermandad. Y durante todo el día, esa procesión, que no se puede celebrar por segundo año, como decíamos, se ha sustituido por diferentes actos. Sergio, si no me equivoco, muchísimos vecinos de Torremolino ya han pasado por aquí para mostrar respeto a la Virgen y también para hacer ofrendas. Sí, durante toda la mañana, ya desde las 12, el mediodía, que hemos estado con las puertas abiertas. Ya han pasado muchos vecinos, como tú bien dices. Y la verdad es que no pararán de venir hasta las 3 de la mañana aproximadamente. O sea, que vais a estar aquí prácticamente toda la noche. Toda la noche. Cerraremos a las 3 y luego a las 8 volveremos a abrir y ya hasta las 12 de la noche del día 16. Bueno, pues, Paz, queríamos estar acompañando a una de estas hermandas de Andaluzas. Nos quedamos sin procesión por segundo año consecutivo, pero no sin acercarnos a la Virgen del Carmen. Estaremos ahí enseguida de nuevo en Torremolinos para ver cómo se desarrolla la tarde y escuchar la voz de esta artista cantar la salve marinera. Desde Torremolinos vamos viajando hacia Granada, concretamente en el corazón de la Alpujarra, en Órgiva, y encontramos a uno de esos artesanos de la cerámica, del barro, que todavía, bueno, pues decoran, o que nos recuerdan al menos a aquellos que decoraron la Alhambra. Mónica Martínez, ¡qué maravilla! Que recuerdan y que son, porque aquí Richard, nuestro entrevistado del día, lo sigue haciendo de la manera tradicional y siempre inspirado en la azulejería de la propia Alhambra. Y te hablo de artesanal, Paz, porque fíjate cómo comienza todo el proceso, con una máquina que él ha inventado. Dale caña, Richard, que ahora se lo vamos a enseñar a Paz, que yo sé que estas cosas le gustan mucho. Bueno, fíjate en el mecanismo, así se cortan las placas para ahora empezar a trabajar. Lo que quiero es que veas, Richard, ¿qué es lo que quiero? Bueno, son cabezas de guitarra, estas son cuerdas que son segundas de la U, y las ruedas son de los tendaleros de la ropa, donde se enganchan las cuerdas de las casas para tener la ropa. ¿Y esto te lo has inventado tú? Eso lo he inventado. Bueno, tenemos la lámina, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ahora mismo la lámina lo primero que hacemos es dejarla aquí, porque esta lámina aún no se puede cortar, porque como veis está demasiado blanda, ¿vale? Ajá. El barro tiene memoria, si tú dejas esto así, así se queda. Ajá. Entonces tienes que dejarlo planito, y aquí tenemos unas láminas ya en textura de cuero, que ya han pasado varios días, un par de días. Para poder trabajarla. Para poder trabajarla. ¿Y a quién tenemos aquí trabajando? ¿Quién es este señor? El hijo de Richard. El hijo de Richard, Richard II. ¿A Richard II le gusta esto o no? Sí, la verdad es que me gusta bastante. Pero a mí me han dicho que esto te gusta bastante. Me gusta bastante. ¿Pero qué hay algo que te gusta más? ¿Qué? Pues las matemáticas es algo que es que desde chico me encanta, pero demasiado. De hecho, es lo que quiero estudiar. Ajá. ¿Quieres estudiar matemáticas puras? Como mínimo. Como mínimo, como mínimo, como viene apretando las generaciones nuevas. ¿Y tú qué estás haciendo exactamente? Pues cortar las piezas para que luego, lo va a enseñar mi padre, enmaltarlas, coserlas y ya pues montarlas. Pero, te pregunto Ricardo, estamos cortando con este molde, ¿no? Sí, estos son plantillas hechas de hierro, que son, bueno, aquí todos los modelos, como podéis ver, se está apreciando, son cosas de la Alhambra. Entonces, lo que se hizo fue adaptar un poco las medidas que nos interesaban para la hora de trabajar. Ajá. Porque, por ejemplo, ahí tenemos un tánger, o ahí tenemos un paloma, pero este paloma, que es el más típico de la Alhambra, lo tenemos en varios tamaños. Ese y este más pequeño, que es el que está cortando Ricardo. Una vez que ha salido esto del horno, ¿no? Una vez que ha salido esto del horno, ¿se queda como? Se convierte en esto, esto se llama el bizcochado. Quiero que lo veáis, ese bizcochado, que no es un bizcochito que a esta hora nos entalió divinamente. Veo, no darle un bocado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que este bizcochado va a 1060 grados, entonces va a ser difícil de comer, ¿sabes? ¿Y qué hacemos? Y ahora, lo que hacemos es, con estos polvitos mágicos... Sí, fórmula, que tú también inventas para darle a cada pieza el color exacto que tú quieres. Madre mía, yo estoy enamoradita de esto, fíjate. Mira, mira, mira. Esto no son colores industriales que se pueden comprar. Esto se hace en la base, tiene su base a base de silicato, de caolín, de algún suplente. Toma ya. Y luego se utilizan los óxidos. En este caso vamos a hacer esto, con que lo veáis así, se convierte en este color. ¡Qué maravilla! Hay varios tonos de marrón y depende del óxido de hierro que le añadas a la base, te sale un marrón más clarito o un marrón más oscuro. Oye, y la técnica esa de la muñequita yo creo que eso es de la práctica, ¿no, amigo? Sí, un poquito, un poquito. Son 25 años haciendo esto. Y ahora se coloca en estos gaceteros, se llena el gacetero y pasan al horno. Y ahí, bueno, se me olvidó deciros que la primera cocción son unas 8 o 9 horas para llegar, porque tiene que subir despacio, porque si tú subes al horno muy deprisa la pieza la rompería. Se rompe. ¿Y qué pasa cuando tengamos las piezas enmaltadas? ¿Qué pasamos? ¿A qué? Una vez que están enmaltadas, entran al horno 5 horas a 980 grados y luego ya pasamos a lo que son los montajes. Vale. Aquí, por ejemplo, tenemos ya pañón montado, tenemos montaños, y aquí hoy me habéis cogido haciendo una mesa de ajedrez. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde van esta artesanía? ¿Dónde la venden? ¿Dónde se pueden ver? ¿Dónde van estas piezas? Fíjate, pa. Bueno, esta mesa, bueno, esta mesa no voy a decir dónde va, porque no lo puedo decir. Hay una mesa mía en Japón. En Japón, por ejemplo, tú exportas a todo el mundo, tienes compradores en todo el mundo, en la Alhambra tienes piezas. Esas piezas que se tocan en la Alhambra va para explicarle a los invidentes qué es lo que están viendo, en qué sala, las ha hecho aquí las manos de nuestro amigo Ricardo. Último paso, Ricardo, ¿qué me contabas? Último paso, ya hemos cogido, hemos pasado las piezas, las hemos pegado aquí con un producto bastante bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es, me voy a poner las gafas. Y que sí, que la presbicia es muy mala. Y voy a ir quitándole el plastiquito este. Sí. Para que quede, a ver si mi compañero, es que es complicado, pero para que viera exactamente cómo se queda definitivamente el color. ¡Qué bonito! Lo he ya terminado. Bueno, Paz, yo mientras él le quita el plástico te voy a decir una cosa. A ver, dime. Porque yo, esta mesa me ha encantado y le he preguntado, Richard, ¿por cuánto se puede comprar una mesa como esta? Pues en torno a unos 250 puedes tener una obra de artesanía como esta en tu casa, que yo creo sinceramente que merece la pena. ¿A que sí, Ricardo? Pues la verdad es que sí, porque mucha gente piensa que esto es muy caro. Muy caro y realmente no es caro. Yo para hacer esta mesa me puedo tirar dos semanas trabajando. Pues para que veas el resultado, qué bonito es y qué artesanía más bonita. Nos despedimos de todos los andaluces con un primer plano de esta maravilla. Oye, precioso. Precioso, es ajedrez que dentro de unos días imagino que estará en manos de su propietario, que no quiere desvelar, no sabemos. Bueno, pues seguimos hablando de artesanía porque Córdoba es la provincia andaluza con más talleres artesanales. Son en total 62 esos maestros artesanos reconocidos por el gobierno andaluz. Y hemos querido ver cómo es su oficio, quién está detrás de esas manos. Jóvenes, algunos más veteranos, en fin, que en Hinojosa del Duque hemos hecho este reportaje. Eduardo, maestro artesano en la talla de piedra y mármol. Exactamente. Lo que más trabajamos aquí en la zona de Los Pedroches es el granito. Y sobre todo el granito de toda la vida que ha existido aquí en Los Pedroches. Y desde 2012 reconocido por la Junta de Andalucía como maestro artesano. Yo creo que ya no llegaba la hora de que nos reconocieran. Y yo, cuando a mí me lo concedieron, me acordé de todos aquellos canteros que fueron maestros míos. Manuel, tú también eres maestro artesano. De forja artística y herrería, desde 2012 tenemos la carta de maestro artesano. Valentina, ¿y a usted la propusieron también para ser maestra artesana? ¿Y qué pasó? Por nada, que yo ya me había jubilado. Cuando me llamaron ya le dije que a mí me hubieran encantado, pero que yo ya estaba jubilada. Y ya pues no podía ser. Claro está. ¿Modista de toda la vida? De toda la vida. Pero yo creo que sigue siendo maestra. Al final su hijo ha seguido sus pasos. Sí, sí. Ha seguido mis pasos y además como buen acierto. ¿Sus trabajos han llegado hasta la realeza? Pues sí. Tuvimos la suerte que la reina Leticia, entonces me parece que era princesa todavía, le cogió el vestido a la niña de los que nosotros habíamos hecho. Y eso tuvo muchísima repercusión. Tú llevas en este oficio desde muy pequeñito. ¿Con qué edad empezaste? Yo empecé a trabajar desde los 15 años. Desde los 15 años trabajando en las canteras, con mi padre y con mi tío. Y la verdad que es un oficio que es duro, que era complicado, pero luego era muy gratificante el oficio, porque haces una pieza y cuando tú la ves, la verdad que te llena de orgullo. ¿Cuáles han sido tus trabajos más importantes, de los que te sientas más orgulloso? La restauración de la Catedral de la Sierra, en la cual me siento muy orgulloso de haber participado. Simplemente porque es mi catedral, porque está en mi pueblo y la verdad que la estoy viendo cuando voy a la plaza a tomarme cualquier cerveza o cualquier cosilla, pues la estoy viendo desde el asiento y me siento con un orgullo grandísimo. Empezaste muy jovencito en la profesión. Al terminar AGB, que todavía era AGB, a los 16 años. ¿Y hubo alguien en la familia que te inculcase este oficio? No, de un taller de aquí de la localidad, algunas veces pasaba por la puerta y me llamaba la atención. Entonces, cuando eso, pues pedí aprender en el taller. Es la tercera generación de la familia, ¿no? Sí, mi abuelo era alfarero y cantero. Luego ya mi padre y mi tío, que son con los dos que he estado trabajando, pues ya sí eran canteros y canteros, maestros canteros de un nivel muy cualificado. Manuel, ¿y a ti algo que te preocupa es que este oficio se vaya perdiendo? Exactamente. Esto como no se aplique como en temas de universidad o instituto, acaba perdiéndose. ¿Qué supondría para ti si al llegar tu jubilación el taller este tenga que cerrar sus puertas? Pues la verdad que da pena de que no se quede una generación detrás con el oficio, porque se puede vivir con ello, lo que pasa es que tenemos que saber primero nosotros poner en valor nuestro trabajo. La artesanía es uno de los pilares fundamentales en la evolución de la humanidad, porque se imagina la humanidad si no empieza a trabajar manualmente, artesanamente las piezas, a donde hubiéramos llegado no hubiéramos evolucionado. ¿Qué significa para ti este oficio? Pues para mí lo es todo, mi vida. Es mi vida. Junto con mi hijo y mi mujer, pues mi vida. 62 talleres artesanos, solo en la provincia de Córdoba. Y vean qué plano, estoy maravillada a esta hora de la tarde, Marina Romero. ¿Esto es África? Estamos en África. Hacemos un viaje multicultural. Ese es el Peñón de Gibraltar. ¡Ah, el Peñón! Peñón de Gibraltar y África que lo tendrás por otro lado, claro. Pero África está justo aquí al lado. África está justo ahí enfrente. Lo que pasa es que ahora mismo, como tenemos Levante, cuando hace Levante, las nubes lo tapan. Pero nosotros, la cámara no sé si lo pide, pero estamos viendo África aquí justo enfrente. Porque estamos en pleno estrecho de Gibraltar en un hotel que se llama, ¿cómo, Juan? El hotel se llama Punta Carnero. Punta Carnero. Que este hotel hay que decir que lo abrió fue idea de quién. Pues mira, entre mi mujer y yo, Merche es algecireña, Merche Muñoz Vallejo. Y está orgullosa de su tierra y por eso quería enseñar esta maravilla que tenemos en España. ¿Te trajo a ti de Madrid? Me trajo de Madrid. Y digo, a Madrid, este hotel que además tiene un restaurante espectacular con unas cositas como estas que estamos viendo aquí. Todos productos de aquí al lado, del estrecho, ¿verdad? Productos del estrecho, productos de la tierra y nosotros apostamos por la calidad. Tenemos esta maravilla que está vivo. Que no se puede decir que no está fresco. Tenemos marisco, tenemos pescado de todo tipo. Fíjate qué pedazo de centollo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a elaborar uno de los platos de un maestro que tenemos aquí de la cocina que se llama Juan Luis, que él es holandés, pero que es algecireño de corazón, ¿verdad? Y tú vienes aquí y dices, voy a innovar y voy a hacer con nuestros productos unos platos espectaculares. ¿Como cuál? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un tagliatele de choco con un pesto de ortigas y pistachos. Tagliatele de choco, que es un trampantojo que te vamos a enseñar dentro de un ratito, que ya verás cuál es el secreto. Los ingredientes son el choco de aquí, ¿no? El choco lo cortamos a la mina fina para hacer el tagliatele. Y luego el pesto lo hacemos con caldo de pescado, ajos confitados, ortigas, piñones. Las ortigas que las estamos friando ahora mismo y pistachos. Y no veas cómo tiene que estar esto, yo estoy deseando que lo haga. Pa, si quieres quédate ahí un ratito, que nada, te enseñamos cómo se elabora. Y con esas vistas, es maravilloso. Haremos primero la receta y luego nos vamos de nuevo ahí para ver el Peñón de Gibraltar, África. En fin, maravilloso, ¿eh? La confluencia de mares que hay en ese lugar, en Algeciras. Y también hoy queremos conocer a una familia de agricultores que va por la quinta generación dedicándose al cultivo de la uva de mesa. El cabeza de familia actual es Santiago, que a sus 78 años sigue paseándose a diario por los cultivos para ver cómo lo llevan los hijos y los nietos. Tres generaciones, cinco, me dicen también, que siempre han sido muy respetadas por sus cuadrillas. Una imagen que nos huele a antiguo, pero que es de hoy, Santiago, 78 años y en el mismo sitio donde lleva toda su vida. Toda mi vida. Mi familia ha estado en estos tiempos. Estuvieron sus padres. Mis padres. Ha estado usted. Y antes mis abuelos. También sus abuelos se dedicaban a la uva. Y es que con esta tradición familiar, no podía ser de otra manera, nos teníamos que dedicar, Antonio, al campo. Correcto, así no es la cosa. Porque no hay más gusto en la vida, quizás, que trabajarlo, que a uno le gusta. ¿Me entiendes? Oye, qué bonito eso, ¿no? Yo se lo digo a mi hijo, a mi sobrina y demás. Digo, ustedes estudiar lo que verdaderamente os guste. Y una vez que tengáis los estudios, la formación y demás, ya tenéis un abanico más amplio donde elegir. Y su hijo, Abel, lo ha tenido claro. Tú eres estudiante, pero en los ratos libres tenemos que ayudar a la familia. Exacto. Y en verano, cuando termino los estudios, me vengo para acá. Y durante dos meses o tres, o los que puedo, pues he hecho una mano a la familia. Cinco generaciones dedicadas a la uva y de las que todos hablan maravillas. Francisco, ¿cómo es trabajar con el abuelo, trabajar con el padre y trabajar con el hijo? Tienes lo mejor del pasado y lo mejor del futuro. Está bien. Si yo te dijera, Débora, que te quedes con uno de los tres, ¿qué pregunta tan difícil? Bueno, me quedaría con los tres, porque son los tres muy buenos jefes. Nos tratan muy bien, nos tienen muy bien aquí y nada, es un trabajo muy bueno que tenemos. Del abuelo al padre y del padre al hijo. Te va enseñando uno a ellos. ¿Quién es el mejor de los tres? Los tres. Tanto como el mayor como el más nuevo. Son trabajadores natos. Sí, sí, desde siempre. Siempre las familias muy juntas, muy unidas y trabajando entre las familias siempre. ¿Y dando trabajo a mucha gente? Sí, sí, mucha. Sí, porque la uva es un cultivo que es muy social. Prácticamente va todo con mano de obra, quitando las labranzas y demás que se hace con la maquinaria. El resto prácticamente es todo con mano de obra. Si sus abuelos pudieran ver lo que esto llega a ser a día de hoy, ¿qué le dirían? Que me matan a besos. Me matan a besos. Pero esto no es fácil, esto tiene mucho trabajo, mucha dedicación. Mucho trabajo, sí, sí, mucho trabajo. Siempre trabajando. Y ahora ya, como cuando nuevo se ha trabajado mucho, se come un poco del cuerpo. Porque siempre se recoge lo que se siembra y viendo el futuro que viene, creo que el fruto de la familia Amador tiene el éxito garantizado. ¡Qué maravilla! Poder inculcar a los padres, a los nietos, su sapiencia en esto de la agricultura. Y sabiduría tiene también el reportaje que viene a continuación. Porque desde 1890, pirotecnia alpujarreña llena de color y sonido las fiestas de muchos pueblos de España. Cuatro generaciones han hecho posible esta magia, aunque la pandemia y el eliminar las fiestas les ha cogido de lleno. Es nuestro superviviente de hoy en Ujíjar, en Granada. El sueño de cualquier pirotécnica es conquistar la mascletá de Valencia. Pero para llegar hasta aquí, la pirotécnica alpujarreña ha pasado por mucho, muchísimo, tanto como los 130 años que tiene. La pirotécnica alpujarreña la funda mi bisabuelo, que es la primera generación conocida de pirotécnicos en esta zona. Y bueno, luego la continúa mi abuela, que era la que era pirotécnica, mi padre en tercera generación y nosotros que somos la cuarta generación de pirotécnica. ¿Qué sabes tú de tu abuela? Fue una mujer emprendedora que se hizo cargo de la pirotécnica en unos tiempos donde la mujer no estaba habituada a que dirigiera ningún tipo de negocio. Y sin embargo, ella heredó de su padre el negocio y se tuvo que hacer cargo de él. Una empresa familiar donde sus empleados son fundamentales. Aquí yo te presento a Paco y a Marti, los operarios de los más activos en la fábrica. Llevan ya más o menos 15 años trabajando con nosotros. Oye, ¿cómo ha cambiado buenas el trabajo a lo largo de los años? Bastante, bastante. Ahora está más mecanizado. Estas máquinas son ya bastante buenas. O sea, que han ganado en seguridad. Exactamente. Cuando yo cierro la puerta ya la máquina me funciona. Hasta que no cierro la puerta, entonces estás más seguro porque ya todo el material lo tienes en el otro lado. Marti, ¿tú qué estás haciendo? Pues estoy colocando, ya están llenos, salen de la máquina, entonces hay que colocarlos. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí? 15 años también. A mujeres podemos hacer todos los trabajos. Ahora, la cuarta generación, Alfredo y sus dos hermanos dirigen el negocio. Este es mi hermano mayor, Juan. Estaba logrando un proceso de fabricación. El capitán del barco casi, diríamos. Sí, el más mayor. Oye, tú eres el que más ha mamado la piroteña porque tú desde cuándo venías aquí con tu padre. Pues yo empecé con 6, 7 años en la piroteña. Era otra forma de hacer las cosas. ¿Cuándo saliste por primera vez con tu padre a Tirascol? Yo la primera vez que salí con 10 años a Benina, un pueblo que está ahora en el pantano de Benina. Y ahí es donde salí la primera vez a disparar. Era otra forma. No íbamos al pueblo, estábamos dos o tres días y dormíamos en la casa de los mayordomos y comíamos en la casa de los mayordomos. Porque claro, el transporte de la piroteña que hay ahora con esas furgonetas tan estupendas que tenéis no había, ¿no? Era totalmente distinto. Mi padre tenía dos caballos y un poquito antes lo que tenía era una moto. ¿Estaría orgulloso de vosotros? Por supuesto. Mi padre, esto que son motores para llevar al cohete, esto lo cargaba mi padre a mano. Esto es mi padre. En un día cargaba 30 o 40 docenas de cohetes. Nosotros en un día cargamos 700 docenas en una máquina. Y si la crisis ha afectado con dureza al sector, esta empresa sigue sobreviviendo. ¿Y qué productos estáis vendiendo desde aquí, desde Granada? Hay una multitud de productos que se fabrican aquí para toda España y uno de ellos son los cohetes que hay mucha tradición en esta comarca de consumo de ellos. Juan, necesitamos que vuelvan los espectáculos de pirotecnia, que vuelva la luz al cielo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay que perder el miedo y empezar a vivir otra vez. Queremos otros 130 años. ¡Como poco, ¿no? De la pirotecnia pujorreña. Sí, como poco. Enhorabuena a nuestro superviviente y vamos ahora al estrecho de Gibraltar, a este restaurante de Algeciras para hacer que Marina Romero lo recordamos. Y recordamos el plato que vamos a elaborar aquí en este paraíso, en pleno estrecho de Gibraltar. Juan Luis, ¿cómo se llamaba el plato? El plato es un tabliatero de choco con un pesto de... ¿Un choco de dónde? De choco de aquí, del estrecho de Gibraltar. Del mercado de Algeciras, recién traído. ¿Cómo lo hacemos? Estamos cortando, esto es un trampantojo, ¿verdad? Es como si fuera pasta, pero hecha con choco. Claro, en vez de pasta usamos choco y lo cortamos finito, como si fuera un tabliatero. Lo echamos directamente al fuego, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y cuánto tiempo tenemos que dejar eso ahí, Juan Luis? Esto es un minuto. ¿En un minutito lo tenemos? En un minuto se saltea porque está cortado fino y tiene... Y qué buena idea, ¿no? Esto de hacer una pasta, pero en realidad con nuestro pescado que tenemos aquí, que mejor no puede ser. Y ahora tiene la salsa que era de pesto, pero un pesto muy especial, ¿por qué lleva? ¿Por qué lleva? Tenemos ortigas de más. Lo echamos directamente también, ¿no? Sí. Estas ortigas que las hemos frito ya previamente. Unas ortigas, le estamos echando ahora el qué? Caldo de pescado. Ajá. Vale, ¿qué más? Pistacho. Qué buena pinta. ¿Y a ti cómo se te ocurren estas cosas, Juan Luis? Bueno. Dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Dándole vuelta a la cabeza, perejil. Perejil. Y ajos confitados. Ajo que hemos confitado ya previamente también. Previamente. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar esto aquí para hacer la salsa? Esto lo dejamos 10 minutos y después una turma y lo trituramos. Lo trituramos y queda como estamos viendo aquí. Lo dejamos un poquito grueso para que se note... Para que se note las mijititas, ¿no? Los troquetones. Las mijititas de pistachos. Muy bien. Vale, y entonces ahora cogemos y echamos estas salsas directamente en nuestro choco. Sí. Vale. Lo echamos ahí. Sobre todo el producto es lo que respetamos, ¿verdad, aquí? El producto es de aquí. Con nuestros productos, cocina tradicional, pero con mucho toque innovador. Tiene que saber a más. Fíjate, Paz, que aquí Juan Luis donde lo ve empezó dando clases de cocina, ¿eh? Y ahora lleva ya, bueno, ¿cuántos años en los fogones? Pues en total 30. 30 años. Casi 30. Que tú eres... Bueno, ¿tus padres son de dónde? Mis padres son holandeses. Holandeses. Mi padre es más criado en Bélgica que en Holanda, pero los dos son de Paso Porto Olanda. Y tú te sientes algecireño. Sí, yo he nacido aquí y aquí me voy a quedar. Y aquí te va a quedar porque mejor que aquí, ¿dónde? Imposible. Vale, mira, lo emplatamos. Pues ya lo tenemos perfecto. Tenemos que tenerlo reducido. Eso está reducido. Lo emplatamos aquí, lo echamos y luego directamente lo que se hace es adornarlo un poquito, ¿no? Sí. Vale. Lo ponemos ahí con cariño. Mira, mira, cómo huele esto, Dios mío de mi vida. Huele a mar. Huele a mar, huele a mar. Huele a mar y a estos productos que tenemos porque yo nunca había visto un pesto con pistacho, ¿eh? La verdad. Y con hortiguillas, que las hortiguillas llevan un sabor espectacular. Vale. Lo terminamos de hacer. Mira, mira, mira qué toque tenemos aquí. Que le echamos quesito. Palmesano. Y directamente lo fundimos, ¿verdad? Sí. Mira, con su soplete. Y nos lo llevamos, si te parece. Un poquito de orégano que tengo por ahí. Lo tenemos allí preparado ya. Nos vamos, si te parece, porque quiero que veas el resto de platos que tenemos elaborados. Mira, que también se pueden probar otras maravillas de recetas en este restaurante. Recordamos, es un hotel también, ¿vale? Puede venir todo tipo de... Bueno, clientes que no están alojados pueden venir aquí al restaurante, ¿verdad, Juan Luis? Perfectamente. Vale, pues mira lo que tenemos aquí. No solo este bodegón, sino esta maravillosa vista con este estrecho de Gibraltar y este océano. Y con Juan, que nos va a explicar. Vente, Juan. Juan es el dueño que tenemos aquí rapidísimamente. Tenemos los langostinos alcaba, que tenemos aquí, la pata de pulpo sobre una cama de puré de patata con ajo confitado. Tenemos el atún en manteca y aquí tenemos el pastel de hurta famoso, junto con los canelones, que están buenísimos. Que no es pasta, es berenjena de canelón. Berenjena de canelones. Y la gente encantada, ¿verdad, Juan? Encantada. La gente está muy contenta con el sitio. Primero por la comida, que es buenísima, y el espectáculo que tenemos aquí atrás, que es todo el estrecho de Gibraltar. Es que estamos rodeados de océano por aquí, que justo un poquito más para allá es el mar Mediterráneo. Si te parece, yo me quedo aquí probando. Ya no sé ni lo que probar, es que no sé lo que probar. Intento con los tagliatele. Los tagliatele de choco. Espérate, que no me quede yo. Aguántame el micro, Juan, que le voy a meter mano a esto. Lo aporto a ustedes, ¿eh? Qué maravilla de sitio. Espectacular como la vista. En Punta Carnero, en Algeciras, con estas vistas maravillosas, ¿eh? Mira, hay una nubecita sobre el peñón de Gibraltar. Vamos a otro lugar de Andalucía. Mañana es la Virgen del Carmen. Y en Málaga, por segundo año consecutivo, bueno, en la Carigüela, no va a procesionar. Es un acto atípico, ¿verdad, Ana Rufián? Pero somos testigos directos en esta tarde desde ese lugar. A ver, estamos ahí, junto en esa capilla. Bueno, pero en Torremolino y también en otros puntos de Andalucía nos adaptamos a lo que trae la pandemia, a las restricciones, pero aún así, por ejemplo, se sigue acercando la gente, ¿para qué? Para traer una ofrenda de flores a la Virgen. Que traes claveles. Claveles y una rosa en medio. Venga, que os toca pasar. Que, claro, vamos controlando los aforos y hay que controlar, pues, que en la capilla solo esté la gente que puede entrar. Son muchas las personas, no solo vecinos de Torremolino, sino también visitantes, que, bueno, pues, que tienen devoción a la Virgen del Carmen y que se acercan aquí. Gente que está de vacaciones, ¿verdad, Mariano? Actos diferentes. Sí, bueno, a la medida que hemos podido, por el tema de la pandemia, pues, estamos haciendo lo que podemos y está la gente muy ilusionada con el tema de la ofrenda y demás y trayendo las flores a la Virgen como todos los años. ¿Y qué más se va a hacer? Que creo que mañana hay otro acto de bendición de las aguas previsto. Sí, bueno, pues mañana, a partir de las 8 de la mañana, sale el sin pecado de la Virgen para bendecir las aguas de nuestro litoral y después, pues, tenemos la misa a las 9 de la mañana, la función principal a las 11. Y hoy la capilla abierta, ¿hasta qué hora? Hoy tenemos la capilla abierta hasta las 3 de la mañana. Pero lo que querríais es estar vestido de marengo y llevando a la Virgen a la playa, ¿no? Hombre, la verdad que nosotros lo que nos ilusionaría es estar vestido de marinero y poder sacarla y poder lucir por las calles de Torremolino y que bendecir a las aguas en su barco y en su trono profesional. Bueno, pero hemos tenido que adaptarnos, lógicamente, como decíamos, en todos los puntos de Andalucía en los que se le tiene muchísima devoción a la Virgen del Carmen y lo que nos tenía preparado esta hermandad es escuchar a la gran Marina Soto. Marina, supongo que ya emociona la Macarena, ya emocionada. Por supuesto, siempre tener adelante un nervio que no se puede controlar. Bueno, pues Macarena Soto y discúlpame por haberte cambiado el nombre. No te preocupes. Vamos a escucharte, si te parece, con esa salve marinera que has preparado para la Virgen del Carmen. Viva la Virgen del Carmen y, sobre todo, felicidades mañana a todas las cármenes de nuestra Andalucía. Y en este programa tenemos algunas. Vamos con ellas. Salve madre, salve, salve reina del cielo y la tierra, salve madre de Dios Celestia, salve dueña y señora de playa, de todos los vientos y las olas de la mar. Madre santa y esperanza nuestra, tesoro divino de amor sin igual. Gabrieta. ¡Eres virgen del Carmen, sendero de los que navegan por el ancho mar! ¡Bole! La voz de esta artista de Torremolino, desde la parroquia del Carmen, donde está expuesta ya la Virgen de los Marineros. Mañana tendremos más procesiones marítimas, en Marbella concretamente, y ya les puedo adelantar, sin miedo a equivocarme, que vamos a tener a dos divas de la canción andaluza, a Niña Pastori y a Pastora Soler, mañana las dos desde Huelva. Bueno, y ahora vamos a otro asunto, vamos a recorrer la costa de Almería, espectaculares vistas al mar, agradable temperatura todo el año y mucha historia entre sus paredes. Visitamos las Casas Cuevas de San Juan de los Terreros, en Pulpí. Miren, qué privilegio, justo al lado de la playa existen antiguas Casas Cuevas, reformadas, donde muchos vecinos de San Juan de los Terreros pasan tradicionalmente sus veranos. Tienen las vistas que tienen, que no tienen que utilizar las sombrillas ni las silletas, vas, te bañas, vienes a apagar fuego, guardas bañarte. Lo primero que son las playas, que son preciosas, las de San Juan de los Terreros, como esta no hay ninguna, luego nos venimos aquí, todas las familias. Mi familia tiene una cueva aquí enfrente, hace ya más de 100 años, y estoy vereneando en ella prácticamente, llevo 62 años vereneando en ella. Las vistas que tenemos, lo gusto que se está aquí, es espectacular. Mar, pasa que te voy a enseñar una Casa Cueva. Esta Casa Cueva está original, tal y como antaño. Una temperatura ambiental, todo está sin retocar, todo es antiguo. ¿A qué temperatura están estas Casas Cuevas? De 23 a 24 grados están durante todo el verano. Pasan, ahora os voy a enseñar la cocina. Igualmente, es original, los muebles están hechos todos por los dueños, y esto es un encanto. Todas las ventanas miran al mar, este es el cuarto de baño, totalmente igual. Los suelos son originales, tanto estos como los otros que hemos visto. ¿Y esto es la roca? Y eso es la misma roca. Sí, donde está incrustada la madera, todo es original. Elena, esto es una maravilla, las vistas son impresionantes. Entramos en la terraza, en el porche de otra Casa Cueva. ¿Este Cabezo cómo se llama? Este Cabezo, bueno, este Cabezo se llama Buenos Aires. Aquí tenemos la playa de, como se conoce, el Rincón de los Nidos. ¿Cuántas Casas Cueva puede haber en este Cabezo? Puede haber alrededor de unas 30 o así. ¿Cuál es el origen de las Casas Cuevas en San Juan de los Cerreros? Pues estas Casas Cuevas las crearon los mineros alrededor del siglo XVIII para llevar a cabo toda su actividad aquí. Teníamos el cargadero ahí en el Pichirichi y entonces ellos se alojaban aquí. Posteriormente, pues los pescadores también las usaron como viviendas en invierno porque en verano las alquilaban. Las vistas son inmejorables y yo no concibiría un verano sin estar aquí en Terreros y en estas playas porque para mí son todo. Y seguimos en el agua, esta vez en un agua relajante que nos llega desde Marmolejo, en Jaén. A ver, Carolina Cambril, ¿ya has terminado tu masaje? Sí. ¿Qué estás haciendo la muchacha? Ese es un masaje con aceite de argán. Mira que privarme de eso. Bueno, el chocolate también mola, ¿eh? Sí. Oye, como ella, hay mucha gente que ahora tiene ganas de cuidarse, de volver a los masajes. ¿Cómo lo estáis viviendo? Sí, bueno, gracias a Dios, la verdad es que se ha notado, están deseando de salir de sus casas, de contratar muchos masajes, tienen ganas de cuidarse, ya no está mucho tiempo encerrado. Le voy a preguntar a ver cómo le está yendo a la señora, a ver si está... ¿Cómo te está yendo, Primor? ¿Te está gustando? ¿Se te ve sufrir? Muchísimo, estoy sufriendo muchísimo. Yo quiero todos los sufrimientos así. Muy bien, encantada. Muy bien, pues que sufra usted muy a gusto. Gracias. Bueno, hay mucha gente que ya se ha dado el masaje y ha dicho, bueno, ahora a relajarme un poco en estas aguas termales. Voy a preguntarle, por ejemplo, a mi amigo Juan, ¿cómo se encuentra? Juan, vente para acá. ¿Has visto una cara más de felicidad que esta? Sí, es que sé cómo se nota la felicidad en la cara. Esto es una maravilla. Esto desconecta totalmente, te relaja, en fin, que esto lo recomiendo a todo el mundo. Juan, ¿de dónde eres? Pues vengo de... vamos, soy de la provincia de Jaén, porque bueno, si tenemos esto aquí, para que ir a otro sitio, ¿no? Me has copiado la frase, ¿eh? Le he dicho, cuando entremos, tú dices que en Jaén lo tenemos todo, ¿para qué nos vamos a ir fuera? Y además que así, para que irnos desde Jaén, que aquí tenemos de todo. Además, tú vienes todos los años. Vengo a menudo, sí, porque ya te digo que esto es relajante y te vas con las pilas puestas, pero a tope. A ver, como nada, ya que has venido tantos años, a ver, el rey de la piscina. Míralo, que ha apañado. Oye, Silvia, tú que estás en la recepción todo el día, cuéntame, ¿hay alegría, se nota, viene más gente o estamos todavía medio gas? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que este año se ha notado muchísimo después de todos estos meses de parón por la pandemia y estamos muy contentos porque el cliente hace muchas reservas, tenemos los fines de semana a tope y nos estamos alegrando bastante. ¿Hay algún pack especial? Porque ya veo que tenéis spa, que tenéis piscina, ¿qué coge la gente? Sí, tenemos una oferta que es la más demandada, que es el alojamiento, el desayuno y la entrada al circuito termal para las dos personas. Como el pack relax, ¿no? Sí, exactamente. Debe ser el que han cogido todas estas buenas gentes, porque yo las veo de pack relax total. A ver, por ejemplo, esta señora, uy, leyendo en un espal, le están poniendo agua fresca. Usted es mi ídola, por favor, ¿cómo se encuentra? Me encuentro, vamos, en las nubes. En las nubes, pues bueno, nos quedamos con esa sensación de estar en las nubes, con su bañador nube y sus gafas nube, que lo pasen muy bien. Fíjate qué pedazo de oferta tenemos aquí también en Marmones. Aprovecha que estás ahí y date otro masaje, chiquilla. Están las 8 menos cuarto, hay que volver a casa, bueno, pero si la cosa está de relajación, mejor así. Que nos vamos, que mañana más, en Andalucía Directo, Día del Carmen. ¡Gracias!